Jesucristo y la Biblia ¿Cuántos se llaman cristianos y no conocen a Jesucristo? El primer deber de todo cristiano es conocerle, saber responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Y para responder a ella interesa leer con frecuencia la Biblia, porque ésta trata de Jesucristo, y así lo dijo él, examinad las Escrituras. Ellas son las que están dando testimonio de mí. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesucristo es la figura central de la Biblia. En él convergen todas las profecías. La vida de Jesucristo fue escrita muchos siglos antes de que él viniera a este mundo. El profeta Isaías, ocho siglos antes, dijo que nacería de una virgen y que le tocaría sufrir mucho. Otro profeta, Mikeas, siete siglos antes dijo que nacería en Belén de Judá. Y estas y otras muchísimas profecías se han cumplido en él. Jesucristo es Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, es decir, él tiene dos nacimientos. Uno eterno, pues nace del Padre antes de todos los siglos, y nace del de manera semejante a como el pensamiento y la palabra nacen del espíritu del hombre. Él es la palabra del Padre, y ha existido desde que existió el Padre, es decir, es eterno como él. Y tuvo otro nacimiento temporal, porque quiso nacer en el tiempo de la Virgen María, y así hacerse hombre y como hombre sufrir para salvamos. Él, pues, es nuestro Salvador. Jesucristo recorrió todos los pueblos de Palestina e hizo muchísimos milagros y profecías que pueden leerse en los Evangelios. Él anunció que padecería mucho, que sería crucificado y muerto y que resucitaría el tercer día y así se cumplió, demostrando que él es Dios. Jamás persona alguna habló como él. Todos los que le oían se maravillaban de su sabiduría y de sus respuestas. Pasó haciendo bien y curando a todos. De él dan testimonio todos los profetas. La lectura de la Biblia es de suma importancia y nos es necesaria a todos, por ser, la palabra de Dios, y en ella Dios nos habla. San Jerónimo nos dice, leed con frecuencia las Escrituras, aún más no dejéis nunca de la mano su lectura. Amad la ciencia de la Escritura y no amaréis los vicios de la carne. Todo lo escrito en la Biblia, lo está para nuestra enseñanza.